Desde el inicio de la guerra en la franja de Gaza entre Israel y Jamás, los ecos del conflicto han llegado a América Latina, con la posición diplomática de algunos de los principales países de esta región. Bolivia fue la primera en romper relaciones con Israel, un movimiento que ha secundado Belice. Chile y Colombia, por su parte, llamaron a consultas a sus embajadores, con una polémica especialmente mayor por parte del mandatario colombiano Gustavo Petro. Con la elección de Javier Milei, cabría esperar ahora que Argentina se alineara con Israel. Para analizar estos posicionamientos, vamos a conversar con Margarita Cadavide, profesora de Medio Oriente, internacionalista de la Universidad del Rosario, experta en derechos humanos y resolución de conflictos e invitada frecuente para este canal. Margarita, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un buen día para todos. Bueno, comienzo preguntándole, Margarita, ¿cuál es el rol que tiene hoy Israel dentro de América Latina? Bueno, pues básicamente el análisis de Israel en América Latina hay que hacerlo por país. No es una presencia tan fuerte, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es uno de los relacionamientos y relaciones de amistad más fuerte que ha habido históricamente. Tiene que ver con un intercambio, por ejemplo, en materia de seguridad, ciberseguridad, armamento, los aviones que se usan, los fusiles que se usan, son de fabricación israelí. Y digamos que en el caso de Colombia llama la atención o digamos que hasta hace dos meses eran relaciones bastante cercanas. En el caso, por ejemplo, de Chile está marcado también por el hecho de la población israelí que vive en el territorio, la población de judíos, el número de población de judíos que vive en el territorio. Y por otro lado, en el caso de Bolivia, sí habría que decir que las relaciones han sido bastante complejas. De hecho, no es la primera vez que Bolivia cierra las puertas a las relaciones con Israel. Ya lo había hecho en el 2009 en otro de los ataques, digamos, a Gaza. En el 2019 se volvieron a reabrir y hoy estamos otra vez en la misma situación. Entonces, digamos que no es una presencia tan fuerte en términos de relaciones comerciales, pero sí hay unos intercambios en materia de seguridad, en materia de inteligencia con algunos países, como es el caso de Colombia. En Argentina, digamos, esta relación es muy fuerte porque tenemos ahí una comunidad judía bastante, bastante amplia y no hay que olvidarnos también del atentado que hace algunos años, en la década de los 80, se sufrió en Argentina como resultado de un atentado, al parecer, o al parecer no gestionado, desde Irán hacia la comunidad israelí. Entonces, todos estos elementos, digamos, la presencia de población marca el devenir de esas relaciones. Aunque se ha dicho, como para ampliar un poco esta respuesta, en muchos análisis coinciden en decir, mire, lo que pasa es que son los gobiernos de izquierda los que terminan apoyando la causa palestina. Esa es una reflexión que hay que matizar porque no solamente se trata de que sean gobiernos de izquierda, ni es una cuestión ideológica, sino que muchos de estos gobiernos, como sucede en el caso colombiano, por ejemplo, están, digamos, encaminados a poner el tema de los derechos humanos, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional en la agenda internacional, no porque no esté, sino hacerlo o convertirlo en un elemento fundamental. Bueno, de ahí podríamos decir, Margarita, que podríamos explicar la cautela de tantos países, como por ejemplo Colombia, que no haya ido más allá, al dar el paso en la ruptura que sí hizo Bolivia. ¿Cómo está ahí o cómo se evalúa la independencia respecto de Israel? Bueno, lo que pasa es que ya una ruptura de relaciones, digamos, implica unos, digamos, unos impactos adicionales, no solamente en términos económicos, sino en términos también de las relaciones internacionales. Entonces, yo creo que el paso que se quería dar, y siendo coherente con la agenda del presidente Gustavo Petro y con lo que él expone, que te decía yo, de multilateralismo, la solución diplomática a los conflictos, lo que se está buscando, más allá de romper relaciones de tajo, es poner, digamos, tres puntos sobre la mesa en el tema del conflicto. Uno, la solución de dos estados para el conflicto. Dos, el alto al fuego. Y tres, la asistencia humanitaria. Digamos que ese es como el bloque central de los objetivos que buscan estos mandatarios. Pero en el caso de Colombia, como te decía, hay elementos claves de seguridad, sobre todo ciberseguridad y de intercambio de material militar y de asistencia. Asistencia nociva o todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de estos elementos, estas industrias militares. Entonces, por supuesto, la ruptura de relaciones va mucho más allá. Inclusive el presidente en algún momento dijo, dejamos de comprarle armas a los países que le estén, que estén apoyando lo que está pasando con Israel y Gaza. Dejamos de comprar armamento a los países que apoyen a Israel. Pero ese es una, digamos, es bastante complejo de hacer porque hay unos, no solamente porque hay unos acuerdos anteriores, sino porque es difícil para Colombia por su misma situación interna y por los compromisos adquiridos que haga, lleve a cabo esa ruptura. En el caso de Bolivia, como ya lo había hecho, como te comentaba, desde el 2009 y duraron 10 años, pues es mucho más fácil decir rompemos relaciones. No hay tanto de por medio, no hay tanto para perder. Ahora, ¿podría afectarse la relación con Estados Unidos al tener una reacción que es contraria a Israel? Pensando también que, como usted dice, son particulares los casos de cada nación latinoamericana. Yo creo que aunque a veces, digamos, en política internacional y en la toma de decisiones en el marco de las relaciones internacionales, se ve, digamos, subordinada la independencia, como tú lo decías, a los intereses de los más grandes, porque las relaciones son asimétricas en términos de lo que tiene uno y otro para ganar o perder. Yo creo que en este caso, la situación, digamos, y con el presidente Biden, esa independencia, digamos, en este posicionamiento no va a resultar en, digamos, como podría decirte yo, en que haya bloqueos, sino en que haya sanciones o en que haya retaliaciones contra este posicionamiento. Por lo que te digo, simplemente ha sido claro el presidente en decir, buscamos estas tres cosas, que la resolución del conflicto sea negociada y eso va justamente en la línea del presidente, del presidente Petro en este caso, la que ha seguido durante todo este tiempo. Entonces, en este momento creería, y como no hay una ruptura tampoco de relaciones, creería que no va a haber retaliaciones por parte de los Estados Unidos. Además, las relaciones Colombia-Estados Unidos, en esas relaciones juegan otros factores que son de mucho peso para ambos países, no creo que vaya a terminar incluyendo en esta cuestión, por lo menos no con Biden como presidente. Bueno, el nuevo presidente electo argentino, Javier Milei, se ha mostrado claramente a favor de estrechar la relación con Israel. Y más allá de una posición de defensa de su amplia comunidad judía, ¿en qué podría haberse beneficiado a la Argentina en este momento con un estrechamiento de relaciones? Yo creo que Argentina lo que está buscando, el presidente Milei, lo que está buscando es mostrar una agenda, digamos, bastante diferenciada de las agendas anteriores. Está buscando abrir estos nuevos espacios de relacionamiento, no porque Argentina, como tú lo estás diciendo, no haya tenido relaciones con Israel antes, sino que cuando uno lee, por ejemplo, ayer leía en los periódicos y veía en los medios de comunicación que la primera visita que va a hacer el presidente Milei es precisamente a Israel y a los Estados Unidos. O sea, yo creo que aquí hay un camino reforzando también la relación. Aquí sí es buscando reforzar la relación con el principal aliado de Israel, que son los Estados Unidos. Entonces no hay un cambio fundamental, un viraje fundamental. En este posicionamiento lo que estamos viendo es un mayor acercamiento y una posición más firme frente al apoyo que le da Argentina a Israel frente a lo que está pasando con Gaza. Y como te decía, pues eso se deriva, y tú misma lo estás diciendo, más allá de la importante comunidad judía que tiene, en un elemento diferenciador aquí sí pensaría yo en cuestiones ideológicas para marcar esa diferencia con los gobiernos de izquierda de la región. Pues yo le agradezco mucho, Margarita, por abrirnos el panorama desde América Latina. Es Margarita Cadavide, profesora de Medio Oriente, internacionalista de la Universidad del Rosario y experta en derechos humanos y resolución de conflictos. Que tengan un feliz día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más de Directo América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!